Simplemente, como ustedes verán, estamos trabajando tranquilos. Ustedes saben que estamos inmersos en una investigación que está realizando la Fiscalía, esa es la noticia. Una investigación que tiene que tener reserva, que evidentemente fue violada la reserva de la investigación, cosa que yo no voy a hacer en absoluto. Simplemente creo, yo soy el jefe de policía de toda la comunidad del departamento y creí oportuno que nuestra gente tiene que saber también lo que yo les puedo decir. Pero básicamente también, no olvidarse también de todos los años en los cuales hemos trabajado hasta el día de la fecha. Creo que más que defender mi conducta, mi ética, mi honestidad, las acciones que realizamos los servidores públicos hablan de nuestra gestión y de cómo somos, tanto profesional como personalmente. Así que las evaluaciones las hará cada uno de los que han trabajado conmigo durante todo este tiempo. No obstante, nosotros simplemente concurrimos con el director nacional de la seguridad rural y con el jefe de la brigada departamental de seguridad rural, hace fiscalía en carácter de indagado, como le puede ocurrir a cualquier persona. Yo soy un ciudadano también, pero en virtud obviamente de las características de ser funcionario público tiene los trascendidos y por eso también respeto y bueno, tengo un marco de tolerancia al respecto de todo lo que está circulando. Que evidentemente tiene una afectación muy personal y particular por las características de las publicaciones que ha trascendido, pero forman parte también de la realidad en la que vivimos, en la cual se juzgan a las personas básicamente por un titular y bueno, a partir de ahí ya se desatan una serie de viralizaciones de cuestiones que realmente afectan el honor y eso por supuesto que después cada persona que de una manera u otra influyó o no en la opinión de la gente de una manera contradictoria a la realidad que se va a dirimir en los estrados judiciales tendrá la responsabilidad que tengan que tener. Bueno, y ahí uno da cuenta, por ejemplo, el hecho de que usted está en funciones al frente de la Jefatura de Policía de Tacuambo. Pruebas de ello, yo seguí trabajando, simplemente concurría a la sede en conjunto, presté declaración como cualquier ciudadano, desconociendo inclusive las razones del por qué estábamos siendo indagados, por supuesto. Eso ya tenemos un abogado que por supuesto está trabajando en el caso, pero lo único que puedo decir es simplemente que se trata de una investigación que está llevando la Fiscalía y en virtud de que en ese marco de la investigación una de las personas que está siendo indagada, bueno, pretendió mancillar el honor y el trabajo profesional de la Policía Nacional involucrándolo de una manera u otra en un procedimiento policial. Eso, por supuesto, que desató la investigación de la Fiscalía, una Fiscalía que nosotros por supuesto que respetamos, ustedes saben que trabajamos y siempre resalto el papel y el trabajo en equipo que realizamos con la Fiscalía, tanto la de Paso de los Toros como la de la capital departamental, la de segundo turno, pero bueno, ahora me tocó estar del otro lado también y fue lo que ocurrió, un procedimiento normal de la Fiscalía que ocurre habitualmente, por supuesto que tiene las características especiales de la particularidad que somos los funcionarios públicos los que somos denunciados, pero eso puede ocurrir y nosotros realmente confiamos en nuestra justicia, en particular en el accionar de la Fiscalía a quien por supuesto que le dimos todos los detalles. La incautación del celular también es un procedimiento de rigor también, hasta donde yo sé, Asuntos Internos no está trabajando directamente en la investigación en lo que tiene que ver con nuestras actuaciones y el procedimiento en sí, sino que bueno, fue el brazo ejecutor de la Fiscalía porque así tiene que ser cuando hay funcionarios públicos, la Fiscalía está investigando, hay una orden de incautación de celulares y quien participa es Asuntos Internos, que es de orden, no obstante por supuesto que la investigación está en curso, como dije tiene reserva, lamentablemente no le puedo dar muchos detalles a la población, pero sí quería que tengan la tranquilidad también de las acciones que hemos desarrollado hasta la fecha y bueno, como dije, al final del camino cada uno será responsable de todo lo que ha sucedido porque evidentemente que se ha mancillado no solamente el honor del jefe de policía, sino también de todos los policías que diariamente trabajan, poner en tela de juicio el accionar de la policía para pretender de una manera u otra desviar una atención en un procedimiento que fue realizado, como dije, no por la Jefatura, sino por la Dirección Nacional de Seguridad Rural, un procedimiento exitoso que culminó con la detención de una persona que se encontraba en una situación irregular en lo que tiene que ver al transporte y posterior comercialización de animales. ¿En el departamento de Tacuarembó es este caso? El procedimiento, como dijimos, nosotros fuimos auxiliares de la Dirección Nacional de Seguridad Rural que estaba investigando en un operativo, el director nacional tiene, ustedes saben, un mando técnico sobre todas las brigadas departamentales de seguridad rural, como lo tiene la Dirección de Tráfico y Represión de Drogas nosotros por supuesto que hacemos trabajo interno, pero también participamos para ellos y bueno, por orden de la Dirección Nacional se realizó ese procedimiento de detención en la ruta y posterior traslado a la comisaría del ciudadano y de los animales que traía consigo y bueno, después siguió el procedimiento en manos de la Dirección y de la Fiscalía con un resultado, como dijimos, exitoso en lo que tiene que ver con la responsabilidad del involucrado, eso fue el año pasado en diciembre y bueno, no puedo dar más detalles Marcos, simplemente que yo formo parte por supuesto ahora de la investigación conjuntamente con los otros colegas pero que bueno, como dije, hablará la justicia que será quien determinará si tenemos responsabilidad en el caso, no olvidemos nunca de que estamos como indagados en un procedimiento policial y bueno, como ustedes verán, estoy trabajando como todos los días me levanté no fue detenido, solamente fue informado de que su celular iba a ser incautado para alguna pericia que se iba a realizar el equipo de asuntos internos vino a la jefatura el jefe que estaba a cargo, con forma muy respetuosa señor jefe, mire que venimos a cumplir una orden judicial acá tiene, un acta de incautación me llegó el celular, como se hace normalmente un procedimiento normal, sin más después, posteriormente, en el correr de la tarde concurrimos a la sede de Fiscalía y en el...